Saludos cordiales, estimada oyente. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para toda mujer, y estamos seguras que será de mucha gran ayuda a toda la audiencia, y lo hemos titulado Una mujer conforme al carácter de Dios. Mientras escribía este mensaje pensando en ti, mujer, que me escuchas, vino a mi mente el recuerdo como siempre tuve desde mi juventud, un intenso anhelo de ser una mujer conforme al corazón de Dios. Quería agradarle a Él en todo, quería servirle, andar en santidad y obedecer sus mandatos. Les compartiré una breve experiencia. Tuve 12 pastores en ese tiempo de congregarme en iglesias carismáticas, iglesias bautistas, reformadas y liberales. Siempre estuve esperando el momento en que alguno de esos pastores me enseñara cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios. Como pasaba el tiempo y no enseñaba nada al respecto, le pregunté ese importante tema a uno de los pastores. Y esto fue lo que me respondió. Debes de buscar su presencia en la oración cada día y obedecer su palabra. Muy posiblemente en algún momento tú también te has sentido frustrada con ese tema del carácter y haya llegado a tu mente pensamientos como estos. Soy una mujer con muchas faltas. No puedo controlar mi mal genio. No puedo controlar mis malos pensamientos. No puedo controlar ser impulsiva. No puedo controlar mi mal carácter. Aunque quisiera, no puedo cambiar mi forma de ser. Toda mi vida he sido de carácter fuerte y nadie puede cambiarme. ¿Te identificas, estimada oyente, con algunas de estas características? Ahora vamos a dirigirnos a ti, mujer, que estás casada y te consideras cristiana. ¿Cómo respondes ante una discusión con tu esposo? ¿Te enfrentas a él y le faltas el respeto? ¿Has ganado alguna pelea de esta manera? Muy seguramente has respondido sí. Y si has respondido sí, es porque no sigues las instrucciones del manual de Dios. El esposo inconverso puede ser ganado no con tus palabras argumentales, sino con calidez, honra, valoración y respeto. Esa es la necesidad del varón. Detrás de un gran varón hay una mujer que lo respeta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Lo que más detesta y enoja a un hombre es... Punto número 1. La irracionalidad de la mujer. Punto número 2. Que use la lengua para tratar de derribarlo. Y punto número 3. Que la mujer no se calle. Es muy fácil para la mujer hablar, pero no es fácil callar cuando debe. La mayoría de las mujeres no respetamos al varón. Por eso las mujeres tenemos tantos problemas, porque no actuamos ni respondemos conforme a las escrituras. El arma de la mujer contra el hombre es la lengua. El arma del hombre contra la mujer es la fuerza. Para que el hombre no ejerza su fuerza, la mujer debe callar y no desafiarlo con la lengua. Si una mujer desafía a un hombre, la mujer acabará siendo violentada por la fuerza física del hombre. Vemos que la gran mayoría de mujeres que dicen ser cristianas viven conforme a los parámetros de este mundo. Son rebeldes a la autoridad, sensuales en su forma de vestir, hablan y actúan como el mundo. Ah, pero esos sí son cristianas. Quizás algunas veces has pensado, ¿esto es el cristianismo? Voy a la iglesia los domingos, confío en la oración de fe, creo que Jesús murió por mis pecados y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ya he dejado los malos vicios, no tomo, no fumo, no digo malas palabras, no voy a las discotecas, he dejado las malas amistades. Básicamente es como vivir en el mundo, pero llevando una vida moral. No, estimada oyente, la vida cristiana es muy distinta. La vida cristiana empieza con la conversión. Sin conversión no hay cristianismo. Y luego de esa conversión entonces sí, el propósito de toda mujer es anhelar ser conformada cada día al carácter de Cristo, obedeciendo las Escrituras, dejando de ser más nosotras sí mismas y siendo cada día moldeadas a la imagen del Señor Jesucristo. Necesitamos, estimada oyente, someternos y ser obedientes a la palabra de Dios para que Él obre nuestra vida. ¿Has conocido en tu iglesia mujeres que impactan por su belleza espiritual? Parece que cuando las ves, tienen una belleza especial y cuando las escuchas hablar, imparten paz, gozo y abundan en ellas gran riqueza espiritual. Mateo capítulo 12, verso 34. Pues lo que está en el corazón, determina lo que uno dice. No, no estamos hablando de belleza exterior, ni maquillaje, o ropa lujosa como dice Primera de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. La verdadera belleza de una mujer que agrada a un hombre de Dios es la humildad, sencillez, obediencia, sujeción, la boca de la mujer bajo dominio propio. Esto trae paz y gozo en un corazón perdonado por Dios. Estimada oyente, la belleza es algo del Señor. La verdadera belleza no se basa en lo físico, se basa en el carácter. Una mujer conformada al carácter de Cristo es una bendición en el trabajo, en su hogar, en su familia. El carácter de una mujer piadosa empieza con la conversión y luego haciéndose conforme al carácter de Cristo. Es una bendición, es una mujer sabia, sujeta a la autoridad, sabe manejar su casa, sus hijos, conducirse en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad. La mujer convertida por medio del Evangelio debe vivir conforme a las Escrituras, no conforme al mundo. La mujer convertida es coheredera del reino de los cielos. La Biblia nos anima a que, como mujeres cristianas, reflejemos el carácter de Cristo. Esto trae alegría, gozo y nos abona premio en el reino de los cielos. ¿Te preguntarás cómo puedo llegar a ser esa mujer que están describiendo? Veamos entonces qué tienes que hacer para ser una mujer conforme al corazón de Dios. Primero, debes convertirte al Señor por medio del Evangelio. Cuando uno mira a la cruz y se mira a sí misma, solo puede verse sucia y pecadora al recordar lo que dice Isaías capítulo 29, verso 15. Hay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Segundo, obediencia inmediata a cada cosa que descubres en las instrucciones del Nuevo Testamento. Ahora, antes de empezar a ser formada en el carácter, toda mujer debe buscar primero el perdón de sus pecados y la salvación de su alma por medio del método bíblico y correcto que a continuación te vamos a explicar. Punto número 1. Debes reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados y debes abandonar los pecados que estás cometiendo en el tiempo presente. Este es el arrepentimiento bíblico. Punto número 2. Debes reconocer que eres culpable de cada pecado cometido durante toda tu vida y mereces recibir la justicia divina el día que Dios te quite la vida. Punto número 3. Debes reconocer que en la cruz, el Padre, o sea, el Juez, descargó la justicia divina sobre el Señor Jesús, justicia que tú merecías recibir en la condenación eterna por tus injusticias, es decir, por los pecados cometidos en toda tu vida. Punto número 4. Debes apropiarte por medio de la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Punto número 5. Si obedeces estos pasos uno a uno, serás perdonada, reconciliada con Dios, la justicia te será imputada, serás declarada justa ante Dios y un día entrarás a la gloria de Dios. Punto número 5. Debes reconocer que la justicia divina el día de la cruz. Hay que aclarar que, luego de la conversión, una mujer conforme al carácter de Dios no es una mujer perfecta, pero va perfeccionándose día a día. La diferencia fundamental entre una mujer convertida y una mujer no convertida es que la mujer convertida conoce muy bien su rol divino y obedece al Señor en sus ordenanzas. Es cálida, humilde, no es orgullosa, no es altiva, no se embanece, no es rebelde, es barro moldeable, y su anhelo es ser conformada cada día a la imagen del Señor Jesús. Podríamos decir que una mujer convertida cada vez peca menos, 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 menos. Como dijo el profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Somos barros en las manos del alfarero. Duele mucho dejarse moldear, pero el bendito Evangelio, que es poder de Dios, te lo hace más fácil para hacer una buena arcilla moldeable y no una piedra inquebrantable. Dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estimada oyente, sin conversión eres fría, pero con la conversión eres intensa. De tu interior fluirá como ríos el deseo de hacer todo con justicia para la gloria de Dios y para el bien de tu alma. Recibe este mensaje providencial a tu vida para que seas una mujer conforme al carácter y corazón de Dios y el Señor no te rechace en su día.